El tiempo está cerca, de Dios lado al agua, cumpliéndose está. No vayas cerrante, de Cristo amante, llamando y esperando está. Hoy es el día de salud, es tiempo de salvación. No vayas perdido, ven a Jesús. ¿Quién te dará su perdón? Es tu vida amarga, pensada es tu carga, sin quien te pueda ayudar. Oye a Jesucristo, ven y no te llaman, ven, no estaré yo descansar. Hoy es el día de salud, es tiempo de salvación. No vayas perdido, ven a Jesús, y él te dará su perdón. No pongas rejeto, no engañes en tu alma. Hoy es el día de salud, es tiempo de salvación. No vayas perdido, ven a Jesús, y él te dará su perdón. No vayas perdido, ven a Jesús. No vayas perdido, ven a Jesús. No vayas perdido, ven a Jesús. Hoy está el recuerdo, me parece cruel De la vida que antes sin Cristo viví Creí que era cierto lo que el mundo ofrece Y al fondo del vicio y del mal descendí Yo estuve en peligro de perder mi vida También mi familia, casi la perdí No sé cómo pude ser tan insensado Que un duro golpe también recibí Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí Yo fui un prisionero, me mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí El diablo se enoja, el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí Yo fui un prisionero, mandó un mensajero Yo fui un prisionero, mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Ahora yo le canto, gloria y aleluya Con toda la fuerza de mi corazón El diablo se enoja, el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Yo sigo adelante sirviendo al Señor lo reprende Yo sigo adelante sirviendo al Señor lo reprende Yo sigo adelante sirviendo al Señor lo reprende Yo sigo adelante sirviendo al Señor lo reprende